A ella le gusta la gasolina Ay, a ella le gusta la gasolina Ay, a ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina Como ella le gusta la gasolina Dame más gasolina AQUI LOS Turo 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 Lo que me gusta es que tu no te vas a quitar Turo, todos vivienes ella sin la vacila Mi gata no para jackear porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le gusta la gasolina Dame más gasolina